Hola, hola, soy Super Paki. Bueno, mirad, es un queso. Bueno, os voy a comentar de qué es. Es de haba, de haba seca y pipas de calabaza y agar agar. Digo, bueno, como no tengo frutos secos, voy a preparar un queso y así lo he preparado con habas, ¿lo veis? La haba seca, la haba remojada y la haba, pues ya con brotes.